El reconocido jugador senegalés Sadio Mané, campeón de Champions y figura durante años de Liverpool, quien actualmente es compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nasar de Arabia Saudí, ha sido noticia en el último tiempo debido a que compró un club de fútbol llamado Bourguese Foot 18, perteneciente a la National 2, la cuarta división francesa. La institución lo hizo oficial en sus redes sociales antes de la rueda de prensa que organizó el club, donde el reconocido jugador participó a través de videollamada. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Es aquí donde empezamos a conocer un poco más sobre la particular historia de este modesto club. Inicialmente, este club fue fundado en 1966 como Bourguese Football Club, a partir de la fusión de dos clubes de la ciudad. Un pequeño spoiler de lo que sería su historia actual. Con el cual, a principios de los años 70, logró llegar a segunda división francesa y permaneció allí 6 años. A partir de aquí, comienza un largo viaje de ida y vuelta, ascensos y descensos, desde la segunda hasta la cuarta, y viceversa. Así fue hasta que pudo tener una permanencia de algunos años en segunda división, donde incluso a principios de los 90, llegó a octavos de final de la Copa Francesa, en dos ocasiones, teniendo así sus mejores actuaciones. Dos descensos consecutivos le siguieron y la temporada 97-98 entró en un periodo de liquidación. Pudo rebautizarse como FC Bourguese 18, el cual permaneció en el sistema CFA semiprofesional del país, durante al menos tres temporadas antes de la desaparición total del club. Tras la quiebra, bajo la dirección de algunos voluntarios de una empresa de productos aerodinámicos, en 2005 se formó un nuevo club, el nuevo Bourguese Football Olympic Club, consiguiendo un ascenso esa temporada. En el año 2008 se fusionó nuevamente, esta vez con el Bourguese Asnier 18, un equipo de la ciudad que jugaba en la misma categoría a la cual ascendió, y dio origen al Bourguese 18. Este nuevo equipo estuvo de manera regular en la misma liga, rozando el descenso por algunas temporadas, pero siempre manteniéndose firme hasta ascender en la temporada 2017-18, donde pasó a ser parte de la nueva National 3, y sus grupos regionales como la quinta división semiprofesional del país. Para la temporada 19-20, quedó segundo en su grupo regional, a una distancia importante del primero que era el Tours FC. No obstante, debido al surgimiento de la pandemia global desde 2020, la liga debió terminar antes, y como al Tours FC se le prohibió ascender debido a problemas económicos, el Bourguese aprovechó la oportunidad para ocupar su lugar. En la temporada 2021, con el ascenso del Bourguese 18 a la National 2, la ciudad de Bourguese empezó a contar con dos clubes representantes, el Bourguese 18 y el Bourguese Foot. No obstante, el nuevo alcalde elegido a mitad del 2020 solicitó la fusión de los dos clubes emblemáticos, para tener un representante fuerte a largo plazo en el nivel profesional, por lo que nuevamente se fusionó, creo que ya perdí la cuenta de las veces que se fusionó y cambió de nombre, para dar origen al nuevo y definitivo, por ahora, Bourguese Foot 18. Esto ha aplicado también a la indumentaria y a los colores, ya que en sus inicios el Bourguese 18, utilizaba el color azul y rojo que compartían la mitad de la camiseta, así como el pantalón y las medias. En la temporada 1920, el Bourguese 18 jugaba de local, todavía con camisetas azules y rojas, pero como visitante se había adoptado hacía años los colores negro y dorado. Pero a partir del nuevo Bourguese Foot 18, se adoptan los colores blanco, rojo y negro, que se encuentran en las camisetas, así como los pantalones cortos y las medias. Actualmente juegan en el estadio municipal de la ciudad, llamado Estadio Jacques Rimbaud, que cuenta con capacidad para cerca de 8.000 personas, y si bien se inauguró oficialmente en 1991, y no ha sufrido grandes remodelaciones, desde el año 86 se fue readaptando las necesidades y distintas categorías a las que pertenecían los distintos clubes de la ciudad. Antes de seguir, si el video te está gustando, te invito a suscribirte a este canal, ya que la mayor parte de las personas que ven mi contenido no están suscritas, y eso me ayudaría mucho. Y así es como llegamos a la actualidad. El Bourguese Foot 18 pasaba en el último tiempo por una mala situación económica, es actualmente uno de los últimos clasificados en su grupo de la National 2, pero con la particularidad de que ahora el Internacional con Senegal pasará a ser accionista mayoritario a partir del 2024. La compra del club por parte de Mané y su organización, viene por su buena relación con Cech Silla, el actual presidente de la entidad y del cual es un gran amigo personal del jugador. Además de esto, también hay una identificación nacional debido a que se le da muchas chances a descendientes francos senegaleses, y actualmente cuenta con muchos representantes nacionales en su plantilla. El jugador senegalés comentó por videollamada en la conferencia de prensa, que iban a tratar de trabajar juntos para desarrollar y estructurar el club. Los retos presentados eran enormes, y esperaba que la comunidad siguiera implicada en la causa. Fue así como tanto el presidente como el alcalde de la ciudad terminaron convenciéndolo debido a los objetivos que tenían a largo plazo. Y por último, un dato interesante a tener en cuenta es que el atacante de Al Nassar ha podido ser parte de la adquisición del club, ya que es un equipo de categoría no profesional. Han estado en conversaciones hace más de 3 años, y finalmente se ha podido dar la operación para el año que viene. Esperemos que sea el comienzo de una buena etapa, al fin, de continuidad como equipo e institución, y por qué no verlos en un futuro no tan lejano, compitiendo con los grandes de su país. Espero que este video les haya gustado, los invito a suscribirse a este canal para más contenido, y a sumarse en las redes sociales donde actualizamos constantemente. Déjense un me gusta, comenten qué les ha parecido este video, y, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima en esto que es Fútbol Modesto.